Camiseta titular del Milan, escudo festoñado con negro, la estrella bordada y con gesto en negro, acá abajo una frase que traducido sería el club con más títulos en el mundo, el parche del escubeto que está termo aplicado pero es para todo bordado, el logo de vidas en blanco bordado, la publicidad estampada en blanco, cuello redondo, elastizado clásico en blanco con rojo, las tiras bordadas sobre otro tipo de material, una tela más porosa y acá hace un recorte para darle lugar a los puños anchos, blancos y elastizados. Diferencia de tela en las axilas y este detalle alusivo a la bandera italiana en los costados de la camiseta, como podemos ver que al otro lado también se hace presente. En la parte trasera se mantiene el mismo formato, el mismo diseño, pero por arriba vemos este recorte que dice el nombre del club, ahí estampado en dorado y este detalle también alusivo a la bandera italiana con detalles en dorado, también bordado. Nada más.